Ay, tu siervito lindo En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Se está moviendo, se está moviendo 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 Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón ¡Ay! Tu siervito lindo ¡Suena! Para Dios Aunque un ejército acampe contra mí No temerá mi corazón Aunque un ejército acampe contra mí No temerá mi corazón Aunque contra mí Se levante guerra Yo estaré confiado en mi Jesús Y aunque contra mí Se levante guerra Yo estaré confiado en mi Jesús Y yo estaré confiado en mi Jesús Y yo estaré confiado en mi Jesús Y yo estaré confiado en mi Jesús Yo estaré confiado Yo estaré confiado en mi Jesús En mi Jesús En mi Jesús Confía en mi Jesús Confía en Jesús Nadie te puede hacer frente Y yo estaré confiado en mi Jesús Y yo estaré confiado en mi Jesús Y yo estaré confiado en mi Jesús 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 No pierdas la confianza en Jesús Y yo estaré confiado en mi Jesús Y yo estaré confiado en mi Jesús Y yo estaré confiado en mi Jesús